Hoy jueves 26 de diciembre se disputará la gran final del segundo torneo navideño Barrio La Independencia, el cual se está jugando en la cancha de fútbol de este importante sector de la Comuna 7 del Puerto Petrolero. A las 5.30 de la tarde disputará la final de la categoría Sub-11 entre futuro Antioquia y River Play. A las 6.30 de la tarde se jugará la final en la categoría Sub-13, protagonizada por el Club Cincuentenario y el Club Infantas. Fueron más de dos meses donde los niños, tanto en la categoría 11 como Sub-13, mostraron su mejor talento. La invitación es para hoy a las 5.30 de la tarde acompañar el futuro del fútbol barranqueño en estas dos finales en la Comuna 7, Vereda La Independencia.